448 dividido por 8 4 es menos, por lo que siguiente 44 es no menos, por lo que 44 8, multiplicado por el número que el número es más lejos 44, pero no más 8, multiplicado por 6, 48 es menos, multiplicado por 5, 40 es no menos, ok Subtract, 44, menos 40, 4 Next, 48, 8, multiplicado por 6, 48 es no menos, ok Subtract, 48, menos 48, 0 Next, there is not number, therefore finish it Ok, 448 dividido por 8 es 56